Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muy buenos días amigazos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Azupana Cax desde el servidor global empezando la semana con noticias muy pero muy interesantes Tencent ha anunciado que llega a la versión global del juego en invocaciones La versión Zapuri de Camus, lo estoy buscando por aquí al pobre Camus, aquí está Y viene con una pequeña mejora, en su segunda habilidad, el polvo del diamante a nivel 5 El porcentaje que hay para congelar pasa de un 40% más status hit a un 55% más status hit Vamos a tener mayor probabilidad de congelar con esa habilidad También habla algo de las marcas de congelamiento, el daño entra antes de moverse Pero no queda muy claro en la traducción de qué se trata Así que cuando tenga ya la versión final, les explicaré qué pequeño cambio recibió también el tema de las marcas Pero bueno, en principio es más control Ahora muchachos, agárrense porque Tencent ha anunciado dos cosas muy pero muy interesantes Ok muchachos, estamos acá en la página de noticias de Tencent Esta es la traducción que me da Google, así que vamos a tratar de entender un poco de qué vienen estas nuevas cosas Que va a traer al juego la gente de Tencent Primeramente esta semana en la versión china y ya veremos si llega en algún momento la versión global Dice, reencarnación del guerrero y carta brillante Básicamente vamos a tener una manera de reencarnar, dicen ellos, los atributos de personajes viejos Y vamos con eso a desbloquear una nueva manera de verlos en su forma carta Ahí ustedes pueden ver que en el caso de Shura le resplandece el Excalibur Saga tiene como un Cosmo, lo mismo Pandora Sorrento tiene que ser unas ondas de su flauta Muy bonitos estos efectos, el al fuego en Ikki Pero lo más interesante es saber qué va a mejorar en los personajes Y qué vamos a necesitar para poderlos mejorar Esos detalles me imagino los vamos a entender después de la actualización de este miércoles Tencent no te va a dejar mejorar cualquier personaje Por ahora ha anunciado que va a ser Pandora, Saga, Shura, Sorrento y Ikki Divino Me imagino que van a ir agregando nuevos personajes con nuevas actualizaciones Y también trae esto de una nueva competición, un nuevo tipo de PvP Ellos lo llaman la competición del espejo Obviamente ese nombre puede cambiar Dice que básicamente cada jugador va a elegir su equipo Son seis personajes que puede elegir Y va a ganar puntos para ganar premios sabrosos O sea, ya vamos a ver un poquito de cómo van esos premios Y va a haber un ranking también que te va a dar premios adicionales Cuáles son las reglas de este PvP Dice que va a estar abierto entre 10 y 17 horas del server O sea, siete horas en total Los atributos de los peleadores va a estar unificado Parece que van a ser los mismos atributos Pero cierto porcentaje de los pabellones de cada jugador Van a aplicarse a los personajes O sea, que empezamos todos con stats base O los mismos stats para todos Y vamos a ganar un cierto porcentaje de nuestros pabellones O sea, que el que tenga mejores pabellones Va a tener, al fin y al cabo, mejor personaje Dice, todas las habilidades por default de los personajes Va a empezar en nivel 3 Pero si el jugador tiene armado el personaje Por encima de estos niveles Va a aplicar esos niveles Ok, tipo campo de honor, ¿no? El torneo eterno, me parece que es así O sea, que va a poder utilizar su personaje mamadísimo Si lo tiene bien armado Inclusive, si está reencarnado, no Si está, bueno, me imagino que la reencarnación también aplica Pero acá será Ah, se me olvidó el nombre, chicos Si tienes la armadura reparada, ¿no? El RC Vas a poder utilizar esas habilidades renacidas No, si tienes la renacida Esa es la palabra También vas a poder utilizar tu personaje totalmente renacido Dice que el sistema de macheo entre los jugadores Va a ser similar al que tenemos en el Galáctico O sea, deberían ser jugadores con fuerzas similares Pero ya ven, ustedes saben que eso a veces no ocurre Pero la mayoría del tiempo ocurre Van a poder seleccionar 6 personajes cada uno, ¿ok? Y de su pool normal Y después de, primeramente, 4 personajes Y después vas a poder elegir 2 Ya vamos a ver un videito de cómo funciona Porque lo tienen aquí Pero te voy adelantando que no hay baneo Y tú puedes ver lo que está eligiendo el jugador rival Eso es muy importante ¿Cómo ganas? Bueno, simplemente derrotando los 6 personajes de la alineación rival O aquel que haya derrotado la mayor cantidad de personajes Cuando se terminen los turnos, ¿no? Las rondas No sé si van a ser las 20 rondas Que normalmente son en PvP Galáctico Y aquí habla un poquito de las recompensas Y nos muestra algo, ¿no? Dice que, bueno, van a haber recompensas Por participar diariamente Por ganar diariamente Entiendo que vas a ganar una serie de puntos Que te va a permitir quedar en cierta posición En la tabla de posiciones O sea, va a haber un ranking Y al final de cada temporada Va a haber unos premios Por tu posición en el ranking Que ahí podemos ver algunos de los premios Bastante cantidad de diamantes Por lo que estoy viendo Flores y piedras para la voluntad de las estrellas Está muy, muy, muy chévere esto, me parece Ahora, aquí está el videito De cómo funciona la parte previa a la batalla, ¿no? Básicamente comienza la contienda Y se te presentan la tabla de personajes Pero aquí es para que tú elijas tus personajes Creo que primero tienes que esperar A que elija el rival Oh, bueno, no sé en qué orden Los están eligiendo aquí Pero ahí está Eligió cuatro personajes uno de los jugadores Hay un timer O sea, un tiempo que está pasando Ahora eliges tú Por eso pienso que primero elige el rival Después eliges tú Y ahí puedes elegir dos personajes adicionales O el rival a hacer eso Y después lo puedes hacer tú Hay que probar exactamente Cómo es la secuencia de esto Pero evidentemente No hay baneo O al menos no se muestra aquí En un baneo Y tú puedes ver Qué está eligiendo el rival Esta nueva modalidad Va a estar abierta Desde esta semana Con la nueva actualización Lo otro que no me queda claro Es si este PVP Mientras te muestro de nuevo esta parte Si este PVP va a funcionar Cómo funcionan algunos PVPs adicionales Que tenemos en la versión china Y que en global llegaron una vez Y no llegaron más nunca Hablo del PVP por puntos Por ejemplo Donde tú tienes una serie Cantidad de puntos Creo que son 30 Y cada personaje cuesta una serie Un mínimo de puntos Y tú tienes que elegir De entre ellos Una cantidad suficiente De personajes Para llenar esos 30 puntos O creo que son 15 No me acuerdo exactamente Pero bueno Es por puntos No es que puedes elegir cualquier personaje Los personajes doble S Te cuestan más puntos Después los S Te cuestan medianamente Y así sucesivamente Entonces ese PVP Regresa a la versión china Todos los meses Pero en la versión global Creo que salió una vez Si más no me equivoco Y más nunca salió Es un PVP Que no es súper popular Porque al fin y al cabo Se crea un metal Digamos alrededor de eso Porque habrá personajes Que te conviene utilizar ahí Y otros que no Y se vuelve un poquito monótono En ese sentido Porque no tiene baneo Pero bueno Está ahí Es otra forma de PVP Yo casi no lo juego Ahora Esta nueva forma de PVP Evidentemente Como no hay baneo También vamos a sufrir De eso de que Van a haber personajes Que van a estar privilegiados A la hora de escogerse O sea El brillo seguro Va a pasar aquí Porque imagínate Como no tienes un Perdón Un límite De escoger personajes Y nadie te banea nada Vas a elegir el ultra brillo Todo el tiempo Es lo que yo me imagino Pero bueno Hay que ver como entra El tema de las velocidades Porque no vas a tener exactamente La velocidad que estás esperando tener Si de pronto quieres elegir Un esteem tanque Tampoco vas a tener Toda la resistencia A los daños Que tú quisieras tener Porque no tienes Todos tus pabellones activos Lo mismo pasa Si quieres ir con un equipo De Frost Para controlar No sé O sea Hay que probar Al menos Le agradezco a Tencent Que lo intenten Con algo nuevo Pero bueno Seguramente habrá que Ver si es suficiente Como para revitalizar Un poco Ellos lo que están buscando De hecho Lo dicen claramente En su nota de actualización Lo que están buscando con esto Es atraer jugadores Que se fueron Jugadores que de pronto Quieren divertirse De otra manera Entonces bueno Vamos a ver si lo logran Imagino que si La primera versión De este pvp No logra atrapar O no logra Esos objetivos Que ellos buscan Entonces van a tratar De hacerle alguna Modificación Quizás un baneo O algo así Que le permita A los jugadores Un dinamismo distinto En pvp Pero el hecho De que aparentemente Va a estar abierto Todo el tiempo Y o sea Todos los días Y que tiene también Su propio ranking Y tiene sus propios Este Premios También muy interesantes Y que además Traen esta nueva forma De ayudar a personajes viejos Que no sé Si valga la pena Si los va a traer A un meta Pero bueno Al menos le da Un aliciente A la gente De hacerlo Y quizás Tratar de jugarlos En pvp Como no cambian Las habilidades Es lo que pienso Que no va a sufrir Mayor cambio El meta Pero bueno Se le agradece Que lo estén intentando De alguna manera Así que bueno Voy a estar probando Estas nuevas funcionalidades Desde este patch Que vamos a tener Esta semana Y vamos a ver Ojalá Todos los detalles De este nuevo pvp Y de como podemos Reencarnar A estos personajes Viejitos Por lo pronto muchachos Si este video Les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Así seguimos creciendo También pueden ir a mi tienda De Jetercade Que tiene paquetes interesantes Para sus cuentas de global Espero verlos en un próximo video